Ayer en la voz de mi compadre Claudio Moral, hoy en la voz de mi compadre Paul, tremendo éxito Hoy nos seguimos amigos y nada más, eso Se terminó, si ya se terminó, este amor que no podrá volver Hoy me viví al desperdicio y comprendí que si perdí mucho tiempo con tu amor Inmenso mar de amor, que fue nada grita a dar, en malas horas de andar, la sacia de amar Quiero ser fuerte y afrontar la realidad, con muchas penas también, amigos no más Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos, amigos del corazón Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amigos, amigos del corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Señoras, sí, señores! ¡Buenas, amélica, producción! ¡Diversiones de telón! ¡Grande! ¡Grande de Maciel, grande! ¡Grande! ¡Michael, grande! ¡Qué peludo! ¡Oh, yára! ¡Ja, ja, ja! Si deseo en tu camino, deseas de ir Más será difícil, sola y sin mí Si llantas lágrimas de mi corazón Una cerveza y una pasión Quédate mi amor, quédate por favor Pero si tú te vas, te deseas feliz Quédate mi amor, quédate por favor Pero si tú te vas, te deseas feliz Para todos los amores decepcionados Y han tomado una copita de cerveza o de vino, de whisky, lo que sea Que sufre por este porcentaje Y con nombre tomaré y te quiero, gritaré ¡Unión! 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 Si me dejas por otro querer, que me vaya bien No quiero escuchar tu adiós, si no me quieres ya Y vete, tu esfuerzo que atormentes, a mi pobre corazón, que muere mi amor Sabes que te quiero con el alma, que eres tu felicidad Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Para darme el amor ¡Sí señor! ¡Y eso es! ¡Unión! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ahí! ¡Qué te vaya bien!